¡Somos los tigres de la Cucucumbia! ¡El Tonazo Q! Con DJ Escobar Por Nueva Q ¡Cucucumbia! Nuestra historia de amor con un juego empezó Desde la adolescencia el amor rondaba Me buscabas para ir al viejo malecón Para mirar el sol cuando se ocultaba Los domingos en mi vista yo te buscaba Entre tanta gente con la mirada Y así hasta agorrías a nuestro encuentro El amor entonces ya se anunciaba Tú y yo, amor mío, tú y yo Una historia bonita de amor Tú y yo, amor mío, tú y yo Con el amor brotando en el corazón Tú y yo, amor mío, tú y yo Una historia bonita de amor Tú y yo, amor mío, tú y yo Con el amor brotando en el corazón Con el amor brotando en el corazón Con el amor brotando en el corazón Los Tigres De la Cucucumbia Avioni Estudios Y otra vez Con más fuerza El Grupo América Así No te confundas Estás escuchando Nueva Q Cumbia Una me pasa sin besarte Sin verte amor, sin abrazarte Yo sé que tú sientes lo mismo Pero estoy cansado de no estar contigo Cuando me llamas al teléfono Logro fingir que estoy contento Pero inmediatamente cuelgo la tristeza inmensa Y va de mi cuerpo Ya estoy cansado de te quiero Y de los mil te amo Que me envías en cartas Ven, diéndolo cara a cara Que por papel no siento nada Ven tú y alárgame la vida Ven tú y cúrame esta herida Ven tú que por fotografía No puedo tocarte y mucho menos darte amor Ven tú porque nadie se adora Chateando en la computadora Ven tú que no es lo mismo hablarte Que tocar tu cuerpo y sentir tu calor Ven tú y alárgame la vida Ven tú y cúrame esta herida Ven tú que por fotografía No puedo tocarte y mucho menos darte amor Ven tú porque nadie se adora Chateando en la computadora Ven tú que no es lo mismo hablarte Que tocar tu cuerpo y sentir tu calor Ven tú Ven tú Ven tú El Grupo América Sentimiento y cariño Para ti Perú Nueva Cú Cú, Cú, Cumbia Ay hermano, muchachito Mi vecina Carolina Me llamó para comerlo El chancho en su vecina Mi vecina es muy buena Ella me llama calladito Venga acá pues, pesimito Hoy no está mi maridito Corazón de chancho Quisiera tener Y a la medianoche tener que comer Corazón de pura No quiero tener Porque en la oscura no tiene mujer Corazón de chancho Quisiera tener Y a la medianoche tener que comer Corazón de pura No quiero tener Porque en la oscura no tiene mujer Y ya nos vamos Y ya nos vamos Para México Corazón de pura Cú, 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 Cú A la medianoche tener que comer Corazón de pura No quiero tener Corazón de pura Después de cuánto tiempo, hoy vuelvo a encontrarte Fuiste mi único amor, siempre de recordarte Donde hubo fuego ayer, salidas quedan hoy Perdóname, mi amor no he podido olvidarte Donde hubo fuego ayer, salidas quedan hoy Perdóname, mi amor no he podido olvidarte ¡Tocamos a todos! ¡Nueva Cucumbia! Ay corazón, no estés llorando, ha pasado tanto tiempo y la sigues amando Tenía razón, lo que la gente dice Donde hubo fuego ayer, salidas quedan hoy Perdóname, mi amor no he podido olvidarte Donde hubo fuego ayer, salidas quedan hoy Perdóname, mi amor no he podido olvidarte ¡Agua Marina! Responde, nueva Cucumbia De ese tipo de mujeres me dije no No te enamores, mujer interesada sale cara Y las bonitas cuestan mucho más Yo romántico les dije, incrédulos Tu cariño era un cariño de verdad Deslumbrado te entregué mi corazón Junto a él la Visa y la Mastercard Deslumbrado te entregué mi corazón Junto a él la Visa y la Mastercard Deudas, deudas y dolor Sin dinero me dejaste tú Deudas, deudas y dolor Sin dinero me dejó tu amor Ay que triste que es mi vida Pobre, solo y con dolor Se me acabó la plata Se terminó tu amor Ay que triste que es mi vida Pobre, solo y con dolor Se me acabó la plata Se terminó tu amor Música Música ¡Suscríbete! Somos los auténticos, la sociedad privada, para conquistar tu corazón ¡Nueva Cucucumbia! Llevo en mi pecho un triste fracaso Llevo en mi alma tristeza y dolor Tú juraste amarme eternamente Yo te di todo mi amor En cambio tú me pagaste con mentiras ¡Qué dolor llevo en mi corazón al saber que fui engañado! Tú juraste amarme eternamente Yo te di todo mi amor En cambio tú me pagaste con mentiras ¡Qué dolor llevo en mi corazón al saber que fui engañado! ¡Oye Chabelo! ¡Ya nos gustas! ¡Tú tampoco! ¡Golín! ¡Salud por ella! ¡Suscríbete! ¡Mueva cruz, Cucumbia! Esos tus ojitos lindos hechiceros, mira, se parecen dos luceros Esos tus ojitos lindos hechiceros, mira, se parecen dos luceros Mira, se parecen dos luceros Esos tus ojitos hechiceros Mira, se parecen dos luceros Esos tus ojitos hechiceros Cuando me miran siento de verdad Tus ojos hechiceros, la felicidad La luz de tus ojos, lágrimas que eran Lindas rosas que florecerán Cuando me miran siento de verdad Tus ojos hechiceros, la felicidad La luz de tus ojos, lágrimas que eran Lindas rosas que florecerán Somos la radio del primer lugar ¡Nueva cruz, Cucumbia! Armonía 10 Armonía 10 50 años De historia musical En tu corazón Hoy brotaron las lágrimas Desde el fondo de mi corazón Y me dio tanta lástima Lo que hice por mí, por mí Y me puse a llorar Por los años de amor que te di Solo espero olvidar y olvidar Y alejarme de ti Y quisiera gritar y gritar y gritar Para poderte olvidar y olvidar y olvidar Para poderte arrancar de esta mi soledad Ya no quiero volver a llorar y llorar Y quisiera gritar y gritar y gritar Para poderte olvidar y olvidar y olvidar Para poderte arrancar de esta mi soledad Ya no quiero llorar Ya no quiero llorar ¡Nueva cruz, Cucumbia! 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 Por quererte, por amarte, por desearte Ay, cariño, ay, mi vida Nunca, pero nunca me abandones, cariñito Nunca, pero nunca me abandones, cariñito Lloro por quererte, por amarte, por desearte Lloro por quererte, por amarte, por desearte Ay, cariño, ay, mi vida Nunca, pero nunca me abandones, cariñito Nunca, pero nunca me abandones, cariñito Ahora sí Yee-haw! Lloro por quererte, por amarte, cariño, ay, mi vida Lloro por quererte, por amarte, cariñito Ya basta por favor, porque ya no me dejas Me asquean tus mentiras, no quiero verte cerca No te soporto más, colmaste mi paciencia Si siento yo un dolor, es porque tú te alejas Es que te quise tanto, y de nada valió Empecé a ver amado, a quien nunca me valoró Hoy siento tanta rabia, ciego he sido yo Pero nunca es tarde, reaceré mi vida Sin tu maldito amor Vete de mí, lejos de mí No necesito tus altas cariñas Vete de mí, lejos de mí No necesito tu maldito amor Vete de mí, lejos de mí Vete con tus estúpidas mentiras Vete de mí, lejos de mí Seré feliz sin tu ingrato amor La Jam Estudios ¿O no? MT Music Es Nueva Q Número uno en Cucucumbia Ay, mala hierba Eres como mala hierba Quiero arrancar tu presencia Y brotas como mala hierba Ay, mala hierba Apareces pa' hacerme daño Ya no creo en tus mentiras Porque mucho me ha lastimado Ya no quiero verte más Hoy tengo otro cariño Es buena mujer, me quiere Y me cuida como un niño No me trata como tú Es puro amor y ternura Me ama con sinceridad No es como tu cara dura Ay, vete, vete lejos de mi vida Mala hierba, mala hierba Sigue con tu vida perdida Mala hierba, mala hierba Mal es en ti No caeré No trates de revivir Tu cariño lo maté Hoy déjame ser feliz Ay, no me digan que está llorando No me digan, no me digan No me digan que me sigue amando No me digan, no me digan A todos vive engañando Es la reina de mentiras No me conmueve su chan Ella destrozó mi vida Ay Lucho Cuellar Y los incorregibles de la cumbia El tonazo Q Con DJ Escobar Síguenos en todas las redes sociales Como DJ Escobar Que me llamen vagabunda, borracha y loca No me importa Si estoy bebiendo por ese amor Que ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón No tengo amor Si ella se fue Si ella se fue Y abandonó Y a mí me abandonó Y destrozó Mi corazón Si ella se fue Si ella se fue Y abandonó Y a mí me abandonó Y destrozó Mi corazón Mi corazón Oye lo bien La verdad es de la cumbia Suena sabroso Siempre, siempre en tu corazón Somos la radio del primer lugar Nueva Cú 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 Cumbia Que me llamen vagabunda, borracha y loca No me importa Si estoy bebiendo por ese amor Que ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado Y se ha burlado de mi corazón Y a mí me abandonó Y a mí me abandonó Y destrozó Mi corazón Nueva Cú Cú Cumbia Que me llamen vagabunda, borracha y loca No me importa Si estoy bebiendo por ese amor Que ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón No tengo amor No tengo amor No tengo amor Si ella se fue Ella se fue Me abandonó Y a mí me abandonó Y destrozó Mi corazón Y a mí me abandonó Y a mí me abandonó Y destrozó Mi corazón Y a mí me abandonó Y a mí me abandonó Mi corazón Mi corazón Mi corazón Y a mí me abandonó Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Y a mí me abandonó Y a mí me abandonó Mi corazón Y a mí me abandonó Mi corazón Y a mí me abandonó La que va a borotar Ven meneando el cuerpo Hasta hacerlo desgirar Quiero verte a ti Moviéndote otra vez Alcón de este ritmo Es más fácil de aprender Sigue procurando Y vas a entender Porque con mucha coria Todos van a enloquecer Este nuevo baile Se va a cantar Alcón de mi toada Todos van a delirar Delira, delira, delira Mi que te encantaba Delira, delira, delira La que me abandonó Siqui, 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 siqui Ven meneando Siqui, 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 siqui La cintura sin parar Siqui, 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 siqui El siqui, 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 sá Delira, delira, delira Mi que te encantaba Delira, delira, delira La que me abandonó Siqui, 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 siqui Ven meneando Siqui, 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 siqui La cintura sin parar Siqui, 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 siqui El siqui, siqui, sá ¡Hey! ¡Nueva Cucumbia! Adivina quién acaba de llegar, es tu grupo de folla Con este nuevo baile que es el Siki 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 Sa Hey, 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 haciendo el Siki 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 El Siki Siki Siki, el Siki 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 Sa Ella nueva danza que va alborotar Ven, ven, ven al cuerpo hasta hacerlo desvirar Quiero verte aquí moviéndote otra vez Al son de este ritmo es más fácil de aprender Sigue procurando y vas a entender Porque con mucho apureo todos van a entender Este nuevo baile se va a cantar Al son de mi toada todos van a delirar Delira, 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 mi gran cantada Delira, 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 soy mi toada Siki 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 Siki, ven, 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 ven Siki Siki Siki, la cintura sin parar Delira, 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 mi gran cantada Delira, 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 soy mi toada Siki Siki Siki, ven, 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 ven Siki Siki Siki, la cintura sin parar Delira, 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 mi gran cantada Delira, 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 el chiquito Adán Siqui, 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 ven veniando Siqui, 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 la cintura sin parar Siqui, 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 el chiqui, siqui, siqui, sá Delira, 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 mi hija me encantaba Delira, 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 el chiquito Adán Siqui, 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 ven veniando Siqui, 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 la cintura sin parar Siqui 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 siqui, sal Y gózalo con orgullo ¡Ey!